La Orquesta Sinfónica de Concepción realizó una impecable presentación en la República Independiente. El objetivo principal de este concierto sinfónico es acercar la música a la gente, traer una orquesta completa a la comunidad y entregarles un momento de esparcimiento cultural a todos nuestros vecinos. La actividad que comenzó a las 19 horas en el gimnasio municipal de Hualqui convocó a un poco más de 400 personas, quienes disfrutaron durante 50 minutos interpretaciones musicales de películas del afamado compositor norteamericano John Williams y fue dirigida por el reconocido director nacional Pablo Carrasco. Los 69 músicos de la Orquesta Sinfónica de Concepción interpretaron a la perfección la música de Williams, reconocidos por composiciones tales como Star Wars, La Lista de Chirley, Tiburón, Jurassic Park, Indiana Jones, Harry Potter y Superman. El público asistente disfrutó de un concierto sinfónico que es parte de las actividades culturales que se desarrollan en la comuna de Hualqui y que trajo por tercera vez a la reconocida y galardonada Sinfónica de Concepción a mostrar sus proyectos musicales, los cuales seguirán siendo replicados en el futuro. Gracias. 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 Gracias.